Hola, estoy aquí, he venido a ver a Chanita, estoy contenta, estoy contenta, os explico porque porque, bueno, ha sido un poco movida, bueno, mirad como tiene la lengüecita ayer la trajimos y le dio por el camino, se desmayó, se puso, le bajó mucho la tensión, ¿no? De hecho nosotros pensábamos que se moría, le bajó tanto la tensión que no tenía el pulso débil, iba con una compañera que por suerte le fue mirando, que podía ir mirándole el pulso y cogiéndola y llegamos al hospital, llegamos a urgencias y le dijimos, le dijimos, bueno, pues, a estar en un sitio que ha podido estar, que ha podido tener contacto con una profesionaria y si no, nosotros lo que sabemos es que la perra, como tardamos como 40 minutos en venir, una hora casi, viene desmayada, viene súper desmayada, meterla para adentro, ¿sabes? Estabilizarla y ya hablamos y tal. Total, que cuando ella llegó pues estaba igual, estaba con la tensión por el suelo, asumieron que era un cuadro neurológico, no, yo qué sé, son cosas que pasan, yo no me voy a enfadar porque entiendo que es difícil muchas veces. Asumieron que era un cuadro neurológico, que podía ser un tumor o le habían dado un ictus, lo que le había dado es como una anafilasia, le pusieron tratamiento, mejoró un poco y empezó a hincharsele la lengua, vinimos a verla a las 6 de la tarde y ya cuando estuvimos aquí viéndola a las 6 de la tarde, ya lo que tenía la lengua súper hinchada, se lo dijimos, pensaban que le había dado como reacción un medicamento y la volvieron, la metieron para adentro para ponerle la medicación y tal. Esta mañana la he visto en Neurología y bueno, Neurología piensa que no la iba a hacer el TAC que tenía programado para hoy y que no, neurológicamente que estaba bien, o sea, que lo que tenía era la lengua, pues ya la veis, que se le está empezando a necrosar a culpa de una profesionaria. Yo cuando me llamó esta mañana la neuróloga, no os miento, a pesar de todo, estaba súper, yo he estado súper feliz, he estado dando saltos por casa, porque la diferencia entre una cosa y otra era que yo para mí lo otro era muy grave, ya de un ictus, imaginaros un tumor en el cerebro, pues si la puedes operar, si no, si se va a morir, o sea, era como terrible todo, incluso un ictus que ya le habría pasado hace un par de meses, ya sabéis que estuvo muy malita, pues que le quedaba poco de vida, entonces una profesionaria pues era como, bueno, pues su lengua, pero no es tan grave. Y nada, he venido a verla, ahora se me está cayendo con un chorizo, vegano, se deja caer. Y bueno, tienen la lengua muy mal, pues con el disgusto, con el disgusto, no os voy a engañar, con el disgusto de verla con la lengua así, y triste por todo, triste porque lo está pasando mal, porque no puede estar en su casa, porque va a tener que estar aquí ingresada, pero bueno, en principio se le va a caer la puntita de la lengüecita, va a poder comer bien, y bueno, mi niña está bien y no os podéis hacer una idea, o sea, de verdad, que yo sé que toda la Ayo para mí es mi niña, mi hija, es una persona muy importante, Ayo se me vino al mundo encima, no sabéis hasta qué punto, es viejecita ya, tiene sus problemas, tiene sus achaques, pero tiene que estar con mami mucho más tiempo, así que os iré contando, mirad. Y nada, que os mando un abrazo muy muy grande, muy grande, que vaya mierda, ¿no?, todo esto por lo que está pasando, de hecho ayer fuimos al terreno nuevo, estamos en el terreno nuevo, ya que he dado con los voluntarios, y me llevé a mis dos perritas, y la perdí de vista, o sea, de verdad, 7-8 minutos, porque siempre las llevo encima, siempre las voy vigilando, y en esos 7-8 minutos que me di la vuelta, estaba ya como con el estado mental alterado, había vomitado, se había hecho caca encima, y ya salí corriendo, que fue como, ¿qué ha pasado?, ¿sabes?, ¿qué ha pasado en este momento? Pero bueno, que quede todo en un susto, y mandaros un abrazo, gracias por todas las muestras de cariño, o sea, ayer no dije nada, estoy dando me gusta en los comentarios y tal, pero sí que ayer por la tarde estaba tan hecha polvo, que meterme y leeros, y leer los comentarios de apoyo era todo, y saber pues que hay mucha gente ahí que lo vivimos igual, y que nos os enviabais fuerzas, y que sabéis lo importante que es, pues te hace sentir súper atropado, y que os envío un abrazo muy grande, y que, bueno, pues aquí vamos a estar un ratito paseando, ¿verdad, mi amor? Preciosa, ¿eh? A por muchos vídeos más del santuario con la chanita por ahí, y ya os voy contando a ver qué tal la lengüecita, besos.